Música Bienvenidos chicos y chicas perros y gatos entre extraterrestres al canal Gamer Mission SP Yo soy Aníbal Gar y hoy estamos en Battlefield 1 en Formando Soldados Bueno, a petición de Luit S7 voy a hacer un videotutorial de las armas de cinto, de las granadas y los dispositivos de cada clase Más o menos una recomendación, cada uno después juega como quiere o con la pistola que quiere Pero más o menos una recomendación para llevar dentro lo que cabe un arma que siempre te haga el servicio o un dispositivo que te saque del apuro Igual que la granada, pues para que siempre puedas salir airoso del enfrentamiento que tengas También deciros que esto también varía mucho dependiendo del modo de juego del que juguéis Si jugáis conquista, si jugáis asalto, si jugáis TCT, palomas o dependiendo lo que os digo del modo de juego que jugáis Si jugáis fanático, todas las armas en fanático pues van a matar de una ráfaga o de pocos tiros El fanático es lo normal, es como en otros juegos, bueno pues, que es lo que se puede decir casi real Vamos a empezar en este videotutorial, voy a empezar con la clase de asalto También deciros que por ejemplo todos los dispositivos, granadas, armas, armas de cinto Todo lo que tengáis tenéis que ir desbloqueándolo por el rango de la clase Si os fijáis aquí estoy en la pantalla de personalización del asalto Y arriba a la izquierda aparece asalto, rango 0, 1 Yo tengo rango 10, lo que pasa es que los servidores de DAIS pueden ser algunas veces Pues estas cosillas no aparecen, no se cargan bien o lo que suele ser También os digo que tengo la edición deluxe y hay algunas armas o armas de cuerpo a cuerpo Que no vais a tener vosotros, si tenéis la edición normal o tenéis la edición Hellfighter Tendréis algunas cosas y yo no, pero no tiene nada que ver porque más o menos La edición deluxe lo que trae son algunos cuchillos, algunas armas de cuerpo a cuerpo Y algunas cosillas que son las mismas que otras pistolas, pero con una skin personalizada única Bueno, vamos a empezar Las armas principales, bueno pues aquí ya veis como tengo, yo tengo la de nivel 10 ya la Hellriega Tengo la escopeta de la Hellfighter de trinchera, que esto es lo que te digo de la ocasión de luz Pero bueno, más o menos esta escopeta pues podría ser igual que estas que tenéis aquí Más o menos Y bueno, no os preocupéis que bueno, en la principal ya veis Este vídeo más o menos lo que quiero hacer es armas de cinto, las granadas y los dispositivos Las principales, un comentario rápido por encima, yo por ejemplo ahora llevo la 1918 Que esta arma, esta arma va muy bien, como veis aquí en los gráficos, aquí a la derecha Como veis, tiene disparo de cadera, va muy bien, dependiendo la que os coloquéis Pues bueno, pues irán bajando sus estadísticas o subiendo, tendrán más precisión, más control O eso, yo por ejemplo ahora me estoy sacando, que tengo la manía de sacarme 500 muertes Con todas las armas y me estoy sacando la 1918, matando con ella Bueno, pues lo que os quiero decir También deciros que dependiendo del mapa que juguéis Por ejemplo, esta arma en un mapa muy grande Nos va a servir porque es un arma de distancia corta Máximo 20 metros Su alcance efectivo, pues eso, son 20 metros más de eso Es meter un cargador a lo último Porque tiene una cadencia brutal Y las 25 balas las suelta en... ¡Ya están! Fuera, soltadas Simplemente por eso Entonces mi consejo es Eso, las armas que os coloquéis dependiendo del mapa que juguéis Por ejemplo, este arma va muy bien en Amiens O en el bosque de Argon Los mapas pequeñitos, ratoneros, con mucha esquina Es donde van bien Igual que las escopetas, todas las escopetas en esos dos mapas Que es lo único que tenemos por ahora Hasta que salgan los DCLs, todas de ellas Cualquiera de ellas, desde la última actualización se ha mejorado muchísimo Son en esos mapas Meterse con una escopeta en un mapa enorme es imposible Porque no te das colocado a rango Te están disparando desde 100 metros Y es imposible con una escopeta tú matar a una persona a 100 metros Incluso con la posta, modelo 10 de posta Es imposible tampoco Sí, le puedes pegar, pum, pum Le puedes pegar y al final acabas matando Pero vas a tener las opciones, siempre vas a perder El que acaba perdiendo eres tú Un arma de esta Con la 1918 y con las escopetas Os recomiendo esos dos mapas Después ya MP18 Y la gel riega Que esta es una arma de clase De rango de nivel 10 del asalto Tendréis que jugar con el asalto una y otra vez Y la experiencia que os dan en servidores rankeados Tanto para el nivel general Como para el nivel de asalto Os irá subiendo y a nivel 10 os darán la gel riega Estas armas son las que más o menos Pues bueno, pues tienen distancia media Y podéis hacer algo con ellas Esta de aquí Mi recomendación Las armas principales Dependiendo del modo de juego que juguéis Si jugáis TFT Las escopetas nos vendrán bien Armas de... Porque siempre es enfrentamiento Cara a cara muy corto Distancias muy cortas TFT Palomas Los dos mapas que he acabado de decir Amiens y el bosque de Argon Pues esos irían muy bien Y para todo lo demás MP18 Y eso Habrá algún loco que vaya en mapas grandes Con escopetas O con un arma Cada uno juega como quiere Y con el arma que quiere Bueno En esto mi recomendación Es que bueno Todas las armas principales Todas funcionan bastante bien Pero siempre digo Con las armas que tenemos ahora mismo Sin salir ningún DC Le siempre lo digo Incluso en nuestro canal de Twitch En Gamer Mission ESP Que es nuestro canal de Twitch Lo solemos decir muchas veces Que las armas que os dan al principio Las armas de novato Las primeras armas que se desbloquean Son las que ya vienen por defecto Dan muy buen resultado Bien Nos vamos a ir a las armas de cinto Del asalto Como veis aquí Tenemos la 1911 ¿Qué pasa? Se ha quedado esto medio pudeado ahí Vale Sí, perdonad En 1911 Bien Tenemos aquí La pistola La P08 La El 1903 La C93 El revuelo número 3 Colibri Estas todas estas armas que tengo aquí Se desbloquean Por ejemplo La colibri Tienes que jugar con el Con el francotirador Fue como la desbloqueé yo Tienes que llegar a rango 10 Con el francotirador Lo mismo que en el asalto Pues a rango 10 Con el tirador Llegáis y os dan al colibri Y después os saltan para todas las clases Hay armas exclusivas Como la Gacer M1870 Que es una arma exclusiva Para el asalto Bien Ahora viene aquí Lo que os digo Aquí te veis sus gráficas Todas estas armas Matan Por ejemplo El revueler mata un poquito más Tiene una efectividad Hasta los 25 metros Que su tiro va a hacer El Va a hacer Pues el daño Que tiene asignado Por ejemplo El revuelver Gasser Quita 90 Lo máximo que quita Da igual que le piques en la cabeza Estos en el pecho Son 90 Siempre vas a tener que pegar Dos disparos Con el revuelver Igual que esta Estos son tres disparos Con él Y si os fijáis En las gráficas Cada una Tienen un poquito más De distancia O menor de distancia Simplemente eso Un poquito más de daño Un poquito menos Lo que más daño Tienen son los revuelveres Pero por ejemplo Mi recomendación Para la clase de asalto Yo siempre llevo O la 1911 O la P08 O el Gasser 1870 Son mis armas recomendables El problema del Gasser 1870 Que si Son seis balas Tu pillas a tres tíos Y les das bien Dos balas Pum pum Muerto Pum pum Muerto Pum pum Muerto Vale Te pones a recargar El problema del Gasser Es que se tira como Siete segundos Para meter las otras seis balas Recargaba la bala Tienes que quitar una Y volver a recargar Y es una recarga muy lenta Mi recomendación es El revuelver Si lo queréis gastar La verdad que va muy bien Es muy efectivo Si no 1911 Son ocho balas de puro amor Siempre me han encantado En todos los Battlefield Vais a encontrar la 1911 Y en Battlefield 1 Va muy bien Y su recarga es muy rápida Igual que la P08 La P08 Lo que os digo Las armas de novatos Son las que mejor van Son nueve balas de puro amor Quita un poquito menos Pero os van muy bien Van a ir muy bien de cadera Como os fijáis La gráfica Van a ir muy bien de cadera Y tienen un control aceptable Simplemente la P08 Tiene un poco más control Que la 1911 Pero la 1900 Tiene un poquito más de daño Y simplemente Tres disparos De la 1911 Un tío muerto Yo como suelo jugar Mucho de cadera Estas dos armas Me vienen muy bien A la hora de jugar Porque disparo de cadera Y porque tienen Un cada grado bastante Nueve balas Ocho balas Y meten bastante bien Hacen un daño Bastante considerable Después tenéis aquí Esta que también Iría bastante bien Pero lo que os digo Eso ya cada jugador Juega con lo que quiera El colibrí Es irrecomendable Ya os lo recomendaré Para una nueva clase Pero por ejemplo Mi recomendación 1911 La P08 Y Geiser M1870 La Juega DAT Aquí la que tenemos Son cuatro disparos Tiene un disparo de cadera Es increíble Son cuatro disparos Plan, 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 plan La verdad que sí Como os fijáis Tiene un disparo Pues de cadera Increíble Esta pistola También iría muy bien Pero bueno Volvemos a lo mismo Mis recomendaciones Para ir por una clase Perfecta Sería 1911 O P08 Así de claro Las armas de novatillo Aquí veis La 1900 Soja Hellfighter Y estas son De ediciones coleccionistas Bien Pasamos a los dispositivos Aquí en los dispositivos Volvemos a lo mismo Depende Depende de lo que estés jugando Si estás jugando conquista Si estás jugando asalto Si estás jugando operaciones Si estás jugando TCT O para más Las minas antitanque Las minas antitanque Las vamos a utilizar en conquista En asalto Dependiendo en que asaltos Aparezcan vehículos blindados O vehículos ligeros Les vamos a poner Sería mi recomendación Para mapas En TCT Palomas Y mapas pequeñitos Donde no haya vehículos Os recomiendo siempre La dinamita Siempre Llevar la dinamita La dinamita contra infantería Va muy bien Contra vehículos ligeros No tanto Pero contra la infantería Va muy bien Y ya después Dependiendo De si el mapa Es grande o mediano Cañón antitanque Para protegeros Esto sirve tanto para vehículos Como para infantería Si tú lo apuntas bien al pecho Y le das con un cañón antitanque Al tío Es como un francotirador Lo revientas Lo matas 100% Muerto Bien Vamos a dejar esto así Y os voy a explicar ahora las granadas Como voy con un asalto Y el asalto se dedica A cazar tanques A destruir vehículos Mi recomendación Mi recomendación siempre Sería la granada Antitanque Siempre La granada antitanque Porque le tiras las dos granadas Se la tiras rápido Y después O le colocas una mina antitanque O si ya llevas un paquete de dinamita Le tiras dos paquetes de dinamita Y el tanque se va para carajo Esa sería la recomendación De en el segundo dispositivo Granada antitanque Y después En las granadas de mano Tenemos las granadas de mano Y en las granadas de mano Siempre voy a ir a antitanque En el asalto Yo siempre voy a ir a antitanque Y lo que voy a llevar Es la granada antitanque ligera Que es una granada más pequeña Y es una granada antitanque Supuestamente Con dos Con Con dos granadas antitanque La granada antitanque ligera Dejáis más o menos el vehículo A un 20% Con cualquier otro dispositivo O un compañero O simplemente Ahora os explicaré Por qué Llevo en minas antitanque Para mí La configuración sería Lo ideal Esta Sería Porque tú le tiras Las dos granadas antitanque Le tiras la mini Y el vehículo queda tocadísimo El tanque más duro Se queda 20-30 de vida Bien La configuración ideal sería Yo para mi gusto Siempre la 1911 Busy veteranos de la saga Y me encanta esta pistola Para mi gusto sería esto Es una pistola efectiva Hace su trabajo muy bien Y su recarga es muy rápida Primer dispositivo Mina antitanque Ahora os explico Por qué la mina antitanque Las minas antitanque Del asalto Tú puedes jugar O muy agresivo O muy defensivo Cuando yo juego Muy defensivo Yo coloco dos minas Con dos minas Destruyes cualquier vehículo Con dos minas Tú colocas dos minas Y con dos minas Destruyes cualquier vehículo Cuando el vehículo Tú colocas dos minas Viene hacia ti Un coche ligero Que te quiera atropellar Pum 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 Colocas dos minas Te separas para atrás Corres un par de metros Y cuando pasamos Fuera A tomar por el culo Esa sería Bien Esta sería Minas antitanque Llegaríamos La granada Lo que he dicho La granada antitanque Llego Soy un jugador muy agresivo Y lo que hago Me acerco al tanque Pum pum Le tiro las dos Automático granada Antitanque ligera Pum Y voy corriendo Hacia él Y automáticamente Le pongo al lado Aunque yo muera Le pongo una mina Antitanque Solo una mina Antitanque Saco mi arma Principal O mi pistola Le pego un par de tiros A la mina Que acabo de colocar Y ese tanque Está destruido Señores Yo me voy para el carajo Pero tú te vienes conmigo Y el premio Que recibo por destruir Un tanque Es sobresaliente Configuración ideal Del asalto Las armas Cuerpo a cuerpo Bueno Cada uno Pues la que más le guste Eso no tiene nada que ver Cada uno Las meles Las animaciones son distintas Pero cada uno La que le guste Simplemente hay Como veis Hay armas Que hacen daños Contra vehículos Que rompen madera Que rompen A ver Aquí está Que rompen La hambre del espino Simplemente eso Cada uno que se coloque La que quiera La configuración ideal Para mí Olvidaros del arma principal Que cada uno jugaría Con el arma principal Que quiera Sería 1911 Min antitanque Granada antitanque Y granada antitanque ligera Soy un asalto Y mi objetivo Mi presa Son los vehículos Esta sería la configuración ideal Este dispositivo Siempre La mina antitanque Siempre la voy a cambiar Si juego un mapa pequeño TCT O juego mapas De solo infantería Por dinamita O cañón antitanque Dependiendo del mapa Es la única configuración Que voy a cambiar O cañón antitanque Dependiendo si está Un poquito más lejos Un paro francotirador O lo que sea O dinamita Para la infantería Que se me acerca Está metida en un búnker Está en un sitio Y hay mucha gente Vienen muy bien Para lo demás Conquista Operaciones Y lo que se puede decir Cuando hay vehículos La configuración ideal Para el asalto Quitando el arma principal Que aquí elegiríais La que quiera Mi recomendación siempre es MP18 Que va muy bien Aunque está un poco nerfeada O Hellriegar Si la tenéis ya a nivel 10 Pero estas serían Mis recomendaciones Cada uno el arma principal Pero esto sería 1911 Para mi lección La P08 O la Geyser 1870 Simplemente Serían los cambios de pistola Serían esas Los dispositivos Los que veis Y vuelvo a repetir Aquí Dependiendo si no hay vehículos Cañón antitanque O dinamita Lo demás se quedaría como está Cañón antitanque ligera Es lo que os digo Mi presa Son los vehículos Y yo siempre voy a ir Antitanque puro A destruir Bueno chicos Vamos a agradecérselo A Luis S7 Que fue el que me dijo Que hiciera Un videotutorial De las clases De De las armas De cinto Granadas Y dispositivos Y también vamos a dar Un pequeño saludo A Legamo 5YT Que me dijo Que lo saludara En uno de nuestros Vídeos de Youtube Y eso Espero que Que el vídeo Os ayude Tengáis Más o menos Una pequeña idea De la configuración Que De armas O Simplemente que os sirva Cada uno después Juega como quiere Y hace lo que quiere Y busca las muertes Porque también Todas estas armas Tienen su chapa Y bueno Sinceramente esto Para mi clase Para mi Para Aníbal Gar Ahora mismo La clase asalto Es antitanque pura Aquí como la veis Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Y bueno Ya sabéis Como siempre digo Los juegos son para disfrutarlos Chao 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 Chao